Hola chicos, bienvenidos a otro video, el día de hoy no ando en mi cuarto, ando en otro lugar pero quiero aprovechar el día de hoy porque acabaron de sacar el nuevo trailer de El Conjuro 3 The Devil Make Me Do It o El Diablo Me Obligo a Serlo que es la nueva película del universo El Conjuro, que estas películas me encantan y de hecho yo sé algo de esta historia, es como sobre todo en un juzgado a demostrar si el hombre está diciendo la verdad si El Diablo en serio lo obligó a hacer el asesinato, así que veamos el trailer a ver que tal está esta película, vamos se hace una próxima vez Seguimos las directas en la nariz Y esa conexión todavía está abierta. Estoy solo interesado en la realidad. Pero puedo ver cosas que tus personas no pueden ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? El maestro Satanás es no un adversario que te unirá. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? El maestro Satanás es no un problema. ¿Tes lo que pasa aquí? ¿Es la verdad de que lo que pasa aquí? Porque eso va a tener una pena costa. ¿Alrante? ¿Es la verdad? ¿No? ¡La verdad! ¡Para! ¡Para! Eso no me hizo eso. No como el trailer de la monja que tenía ese jump scare que era en serio aterrorizante. Yo me asusté con este porque yo me asusto por todo. Pero sí, esperaba como algo más llamativo. Se ve bien pintado en la película. Me gusta que ya no están dentro de una casa mirando el misterio de una casa porque ya dos películas seguidas con lo mismo. Y esto en un juzgado se me hace como más interesante, una historia más interesante. Tengo muchísimas ganas de ver esa película. El trailer no sé, no me llamó tanto la atención. Me gustan los toques que tiene que ya no es dentro de una casa y es algo diferente. Pero toca seguir mirando avances a ver qué tal va a estar. Ok chicos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse, darle like, comentarme qué les parece esta película. Si la esperan, si no la esperan, comentenme. Nos vemos en la próxima. Adiós.